Preparado, venga ya, dentro, fuera, con derecha, fuera, dentro, no, dentro, fuera, dentro, fuera, eso es, vale, intento la otra vez. Venga, con la izquierda, venga. Venga, otra vez. Venga, intentamos los tres, mezclamos las tres, venga. Con las tres. Con las dos manos. Con las tres, sí, sí, con las tres. Toma, otra bola, venga, con las tres. Venga. Intenta hacer la columna con dos bolas, la columna con dos bolas. Con dos bolas, venga. Venga, con la izquierda. 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 ¡Gracias!